Buenos amigos y colegas, un saludo a la distancia. Ven, Renato, que ya se sabía que el proceso no iba a ser fácil. Nos estamos enfrentando a diferentes circunstancias y situaciones que son meramente de país. Evidentemente que los intereses políticos van a intentar permear en las decisiones que la Junta Proponente adopte. No obstante ello, creemos que vamos avanzando. Hoy precisamente comenzamos con el proceso de entrevista con los 13 postulantes que han quedado hasta el día de ayer en la noche. Y finalizamos el día de mañana con las entrevistas públicas que todo el pueblo hondureño está invitado para poder participar y comparecer. Sí. Odir, usted como miembro de la Junta Proponente me puede dar su opinión para luego escuchar aquí a mis panelistas. ¿Qué piensan ellos sobre los dos casos, estos polémicos de Luis Javier Santos y Mario Urquía? ¿Cuál fue su postura ahí en la Junta Proponente? Mire, mi postura en la Junta Proponente es la que adoptó la mayoría. La voy a seguir sosteniendo. Evidentemente van a existir criterios de un lado y de otro. En derecho cada quien sostiene sus teorías, las argumentas, las fundamentas. Y pues considera que las mismas son reales. En este caso, pues, nos votamos como parte y representante en contra de la continuidad del abogado Mario Urquía por las razones que ya nosotros expusimos y en contra de la continuidad del abogado Luis Javier Santos. La misma regla que le aplicamos al abogado Luis Javier Santos se aplicó el día de ayer con una de las postulantes que salió. El tema es que, si bien es cierto que está demandado el abogado, no expuso en su declaración jurada de que estaba esa demanda, a pesar de que ella tenía conocimiento. La misma razón fue excluida la abogada Rita Andina Núñez, no por la demanda que ella interpuso, porque es un derecho que tiene, evidentemente. Sin embargo, no lo dijo en su carta de declaración jurada. Entonces, estas son valoraciones de honestidad y de ética que, evidentemente, valora la Junta Proponente y que ellos firmaron y se comprometieron al momento de someter.